Borracho que se respeta no toma, poco ya anda el tirante Ya saben cuando le dice que tiene conectarse en el aguaje Se trae su propia hielera pa' que las frías no se calienten Se destapa la primera y es el que se echa la última cheve No se pone mala, no se pone alegre pa' hacer ambiente Y si dice, empieza y anda que quiere y lo más seguro es que se despegue Borracho que se respeta con sentimiento, canta en la pedra Se sabe todo en la cortavena, si no la sabe pues las inventa Ni al pequeno en el vino mezcala, guardiante, sotona, un buesquito, coñac, un champán Se le niega un borracho que se respeta Caballo, que se animere el gallo, porque yo no pito hasta que choco viejo ¡Ponte al tiro viejo! No se pone mala, no se pone alegre pa' hacer ambiente Y si dice, empieza y anda que quiere y lo más seguro es que se despegue Borracho que se respeta con sentimiento, canta en la pedra Se sabe todo en la cortavena, si no la sabe pues las inventa Ni al pequeno en el vino mezcala, guardiante, sotona, un buesquito, coñac, un champán Se le niega un borracho que se respeta ¿Cómo anda mi caballo? Ya no, pedo Yo ni borrando a lluvia Nos va a regañar la vieja, eh Otra vez, ya nos amaneció A tomado se fue ¡Pállese caballo! ¡Aquí andamos al tiro! ¡A huevo! ¡Qué chay!